Vamos a ver rápidamente las distintas pruebas que apoyan la teoría de la evolución. Recordad que en ciencia, cuando se dice que algo es una teoría, es que está probado a través de pruebas y de experimentales, mientras que cuando todavía no hay pruebas que apoyen una idea para explicar algo relacionado con la ciencia, se habla de hipótesis. Podemos agrupar las pruebas de la evolución en cinco tipos diferentes. Las pruebas morfológicas, las biogeográficas, las paleontológicas, las embriológicas y las bioquímicas. Vamos a empezar por las morfológicas. Las pruebas morfológicas se basan en el estudio de la forma de los seres vivos, a través de lo que se denomina anatomía comparada. Y se estudian las semejanzas y diferencias entre los órganos que hay de distintas especies. Entonces, por ejemplo, si observamos las extremidades de distintos tipos de vertebrados, como tenemos aquí un caballo, una ballena, un delfín, un ave, un ser humano y un murciélago. Menos el ave son todos maíferos, pero somos todos vertebrados. Y vemos que los colores nos representan los distintos huesos que forman la extremidad anterior. Y, si nos fijamos bien, vemos que los huesos, aunque estén colocados de distinta manera y aunque tengan distinta longitud, son equivalentes entre sí. ¿Qué significa esto? Que aunque las extremidades sean anteriores y pertenezcan a especies diferentes, hay un esquema común de organización. Y esto se debe a que hay un antepasado común, que fue el precursor de todos los vertebrados que están aquí representados. ¿Qué hizo la selección natural? Pues, como cada uno de los organismos que están aquí representados tiene un tipo de locomoción diferente, eligió distintas adaptaciones para que la locomoción fuera lo más perfecta posible. Entonces, las patas de los caballos, las aletas de los delfines o de las ballenas, las alas de los aves, las alas de los murciélagos, el brazo de un ser humano, aunque estén formados por los mismos huesos, tienen una serie de características distintas que les permiten realizar mejor su función. En nuestro caso, por ejemplo, las manos sirven para sujetar cosas con precisión. Y el resto de las extremidades están adaptadas al tipo de locomoción que presenta la especie concreta. Cuando tenemos ejemplos como estos, que son órganos de seres vivos que están relacionados entre sí y que tienen un antepasado común, aunque presentan diferencias porque presentan adaptaciones distintas según, en este caso, por ejemplo, el tipo de locomoción, esto es lo que se llama un ejemplo de órganos homólogos. ¿Qué son órganos homólogos? Pues aquellos que tienen el mismo origen evolutivo y embrionario, con una estructura interna semejante, pero que presentan distintas modificaciones adaptativas a distintos tipos de hábitats. Aquí vemos otra vez las extremidades de varios mavíferos distintos, un humano, un gato, una marina y un murciélago. Y podemos comparar los huesos que forman cada una de esas extremidades con los colores que lo representan, pues que son los mismos, pero que tienen distinto tamaño, distinta forma y adaptaciones distintas al tipo de locomoción. Volvemos a ver aquí, en este caso con los nombres. Vemos, por ejemplo, esto sería el brazo de una persona. La escápula vemos que se mantiene en todas las extremidades de todos los animales que están aquí representados, el caballo, el murciélago o la ballena. Pasa lo mismo con el húmero, el radio del cúbito, los carpos y las falanges. Tenemos todos los mismos huesos. Otra cosa es la distribución o la forma que tengan esos huesos y la forma que tengan la extremidad definitiva, dependiendo del uso que haga el animal de esta extremidad. Así como se habla de órganos homólogos cuando estamos hablando de seres vivos que tienen paréntesis cobulitivos entre sí, cuando estamos comparando órganos que tienen la misma función, pero que al origen evolutivo es diferente, se denominan análogos. Por ejemplo, como dice aquí en la diapositiva, un murciélago y una libélula, los dos vuelan, un insecto o cualquiera. Entonces, por el hecho de volar, ¿eso significaría que son paréntesis próximos? Pues realmente no, porque si comparamos la estructura del ala de un murciélago y la estructura del ala de un insecto y su origen evolutivo, vemos que son muy diferentes entre sí. Entonces, esto es lo que se conoce como ejemplos de órganos análogos. ¿Cómo definiríamos órganos análogos? Pues son aquellos que tienen un origen evolutivo embrionario distinto, pero que, como realizan una función muy similar, tienen un aspecto aparentemente semejante. ¿Ejemplos de órganos análogos? Pues, como decíamos antes, las alas de los murciélagos o las alas de los insectos. O, si comparamos, por ejemplo, este escarabajo de aquí, que se llama ciervo volante, el nombre científico lo que en los cervos, tienen unas mandíbulas muy desarrolladas que coloquialmente se les llaman cuernos y que los utilizan para combatir los machos entre sí porque son territoriales y su manera de conseguir aparecer con la hembra es pelearse por el recurso que es cuántas hembras hay alrededor. Los ciervos mamíferos también combaten entre ellos por el mismo motivo realmente y utilizan los cuernos para lo mismo. Entonces se parecen bastante, aunque evolutivamente no tienen nada que ver. Otro ejemplo más de órganos análogos. Cuando comparamos órganos análogos, esto representa un fenómeno denominado convergencia adaptativa. Eso significa que a lo largo de la evolución se repiten una serie de fórmulas y diseños que tienen éxito y que podemos observar en especies que no tienen nada que ver con ellos, por ejemplo. La forma de los peces, la forma que tiene un delfín, son muy similares. ¿Por qué? Porque son formas hidrodinámicas. Entonces la evolución o la resolución natural favoreció ese tipo de morfología en todos los organismos acuáticos. Aquí, por ejemplo, nos ponen también un escarabajo acuático que tiene una forma similar también. ¿Por qué favorece la locomoción en el agua? Eso es lo que se denomina convergencia adaptativa. Mientras que los órganos homólogos es todo lo contrario. Es lo que se llama una divergencia adaptativa, una radiación. Y eso significa que a partir de un patrón común, que sería un antepasado que tiene una serie de características, la selección natural hizo que divergieran la forma de las extremidades para que éstos se pudieran adaptar bien al tipo de locomoción, dependiendo de que fueran animales que volaran, que nadaran o que corrieran por terreno firme. Además de los órganos homólogos y análogos, otro ejemplo de prueba morfológica de la evolución es lo que se conoce como los órganos vestigiales, que son órganos que permanecen en los seres vivos que los presentan y que revelan un pasado evolutivo. Por ejemplo, aquí nos menciona una ballena. Las ballenas actualmente son animales que viven en el mar y están adaptadas a la locomoción en el agua. Entonces, se sabe que provienen de antepasados, de antiguos maíferos que eran de restres y su adaptación al medio acuático hizo que se modificara la estructura de su columna vertebrada y de sus extremidades posteriores para tener las aletas que tienen ahora. Pero conservan algunos huesos, como por ejemplo la cintura pélvica y el fémur, que son restos del pasado evolutivo de su antepasado terrestre. Nosotros tenemos algún órgano de vestigial también. Por ejemplo, el apéndice, que es una prolongación del intestino grueso, se supone que es un residuo, un resto que nos queda, de antepasados nuestros o homínidos, que tenía una dieta más rica en plantas que la que tenemos nosotros ahora. Eso se debe a que los animales que son estrictamente herbívoros necesitan tener un intestino grueso con unos ciegos mucho más largos porque la digestión de las plantas es más compleja y necesita más tiempo. Entonces, para poder hacer eso, los animales herbívoros, una de las opciones que tienen es tener el colon, el intestino grueso mucho más desarrollado. Nuestro apéndice sería un recuerdo de un órgano de vestigial de esta característica. Se dice también que nuestras uñas son órganos vestigiales. En todo el resto de maestros terrestres, las uñas normalmente son armas. En nuestro caso no. En nuestro caso sí que tienen una función porque sin uñas no podríamos, por ejemplo, coger cosas con precisión, no podríamos agarrar un lápiz y escribir porque la uña hace de palanca para la musculatura. De manera que se apoya el músculo sobre la uña entonces se puede coger cosas con precisión. Pero no cumple la función de garras, ni siquiera como hace, por ejemplo, un chimpancé o un bonobo que utiliza las uñas para escarbar y buscar alimento en el suelo. Entonces es un ejemplo de un órgano vestigial. O aquí tenemos alguno más. Por ejemplo, el coxis, que es el final de nuestra columna vertebral, es un vestigio del pasado evolutivo de antepasados nuestros que tuvieron cola. Eso es nuestra cola realmente. Aquí tenemos dos ejemplos de aves que no vuelan. Los kiwis, que son aves de Nueva Zelanda, o los corponales ápteros. Tienen alas vestigiales. No las utilizan para volar. Aún las mantienen, pero ya no las usan para volar. Y hay insectos, como este de aquí, que tienen alas vestigiales también. O sea, es un recuerdo. Los insectos, la morfología generada de un insecto siempre tienen seis patas o siempre tienen cuatro alas. Pero hay variaciones sobre esto. Entonces, por ejemplo, este de aquí, tiene alas muy pequeñas que no puedo utilizar para volar. Por ala morfológica, la evolución, órgano vestigial.